Dicen que los esquimales tienen 50 nombres diferentes para denominar al frío, y visto lo visto, no os lo creemos. Hoy en hazte la lista, fenómenos que solo conocerás si vives en el norte. Aunque más de uno querría darle un mordisco, esta especie de algodón de azúcar congelado es un fenómeno conocido como pelo de hielo, que crece en las ramas podridas de algunos árboles y es producido por un extraño tipo de hongo. ¿Condiciones para generarlo? Una noche húmeda con temperaturas inferiores a 0ºC. Viendo estas imágenes, lo lógico es pensar que la nieve por fin ha llegado a la ciudad, pero resulta que esto no es nieve, sino un fenómeno conocido como cencellada. Vamos, que la niebla se ha congelado hasta el punto de formar pequeños cristales similares a copos de nieve. Aunque la sal ayuda a derretir el hielo, un viento helado y unas temperaturas extremadamente frías pueden provocar que una ola llegue prácticamente congelada antes de alcanzar la costa. Es común encontrarlas en Siberia, Canadá y algunas zonas de Estados Unidos. Estas flores de escarcha se forman cuando el vapor de agua escapa por las pequeñas fisuras de hielo y entra en contacto con el aire frío. Luego se cristaliza gracias al proceso de nucleación, que por cierto, es el mismo que provoca la escarcha en las paredes de tu nevera. Y ¡voilá! Son bonitas, ¿verdad? Tan sorprendentes como intimidantes, los penitentes son unos pináculos de nieve o hielo con forma de cuchilla que crecen en áreas cubiertas por glaciares. ¿No te recuerdan algo a los penitentes o nazarenos de la Semana Santa Española? Para formar un rollo de nieve gigante solo necesitamos dos cosas. Que dicha nieve esté situada sobre una capa de hielo y que sea lo suficientemente blanda como para que la arrastre el viento. Así se terminarán rollando en forma de cilindro o de donut, depende de los ojos del que mire. Cuando un fenómeno es conocido como brazo de la muerte es para tenerle respeto. Los brine clines son unos ciclones dentro del mar que se generan cuando un flujo de agua salina especialmente fría entra en contacto con el agua de las profundidades no tan fría. De inmediato se forma esta estalactita de hielo que acaba con todo lo que encuentra a su paso. Daís su apodo. Presenciar estos fenómenos implica soportar unas temperaturas realmente inhóspitas, pero está claro que vale la pena. Eso sí, el brazo de la muerte mejor nos la saltamos.